Hoy día quisiera dedicar algunas breves palabras para despedir a un hombre. Tratar de resumir la obra de este hombre quizás sea una tarea demasiado ambiciosa para lo que pretendo, por lo cual me referiré a él en términos de lo que yo observé. Conocí a un hombre que fue un ejemplo soldado, con todo lo que ello implica, un hombre patriótico, leal a su país y a su historia. Dispuesto a sacrificarlo todo por el bien de la nación, sacrificar lo más querido por aquello que era su deber. A este hombre lo vi siempre sereno, raramente enojado, pero sobre todas las cosas era muy cálido y natural. Con una sola mirada podía medir una persona, y créanme que esa era una mirada muy particular. Quizás sea esa misma mirada lo que lo convirtió en uno de los líderes más prominentes de su época, a nivel mundial. Un hombre que derrotó en plena Guerra Fría al modelo marxista, que prendería por él su modelo totalitario. Nuevamente el voto. Sino más bien, derechamente por el medio armado. Sí, él fue un hombre de temple especial, forjado en una época muy particular y difícil de la humanidad, con hechos como lo fueron la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Así era este hombre, un luchador, un visionario y un gran patriota. Supo dirigir los destinos de su pueblo en momentos de gran peligro, evitando siempre el sufrimiento innecesario, pero nunca transando los valores fundamentales de la patria. Y a viejo y cansado, después de haber logrado entregar al país una nueva vida, con un esperanzador futuro, sus enemigos se abalanzaron sobre él y ya cuando uno podía decir que este hombre se va a quebrar, él alzaba su bastón en alto y dejaban claro que todavía le quedaban fuerzas para seguir. Como una vez leí por ahí, los enemigos del hombre a lo largo de sus días son cuatro. Primero el miedo, luego la autocomplacencia, seguido por el poder y finalmente la vejez. Este hombre los derrotó a todos. Al miedo lo hizo al convertirse en oficial. Que era lo que su corazón deseaba desde muy joven. A la autocomplacencia, cuando superó la prueba de la academia de guerra. Al poder, bueno, lo superó al entregar un país estable y próspero. con las cuentas fiscales saneadas y con un nivel de crecimiento jamás visto en su historia. Pero la batalla fue más dura en su vejez. Fuerte el enemigo, el que más fuerte le pegó. Lo golpeó en lo físico, mermando su capacidad de movimiento. Lo golpeó en lo psíquico, dejándolo más indifenso aún frente al aprovechamiento de sus enemigos políticos. Pero donde más fuerte lo golpeó fue lo afectivo, haciéndolo ver como su mujer y familia eran vejados por jueces que buscaban más renombre que justicia. A este hombre yo le digo adiós. Adiós a mi presidente. Adiós a mi general. Pero por sobre todo, adiós y gracias a mi abuelo. ¡Viva Chile! 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 ¡Viva Chile!